La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del martes 20 de octubre del 2015 El Tribunal Tercero de Sentencia condenó a 20 años de cárcel a José Manuel Santos Mejía, Carlos Castro Torres y Carlos Santos Mancía por homicidio agravado en perjuicio de Oscar Romero Sánchez de 18 años de edad El crimen ocurrió el 31 de enero de este año cuando los tres imputados ingresaron a la colonia La Florencia de Suyapango y uno de ellos dio la orden para que asesinaran a la víctima El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador impuso 20 años de prisión a cinco pandilleros por el homicidio en perjuicio de un pandillero rival Consta que los hechos sucedieron el 7 de enero del 2014 cuando los pandilleros llegaron a la colonia Trinidad de Ilopango ingresaron a la vivienda de la víctima y cometieron el homicidio El Tribunal de Sentencia de Sonsonate impuso seis años de cárcel a Gilberto Rafael Brand por el delito de extorsión en grado de tentativa La víctima comenzó a recibir exigencias de 300 dólares mensuales desde septiembre del 2014 El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a 14 años de cárcel a Marvin Orlando Serrano Escoto de 34 años, acusado de violar a una adolescente de 14 años a la que contactó a través de una cuenta de Facebook En noviembre del año pasado, el sujeto citó al adolescente en un parque de un municipio de La Unión donde la privó de libertad y la llevó a la zona rural de Tecoluca donde la mantuvo cautiva durante tres semanas El Tribunal de Sentencia de Sonsonate condenó a 11 años de prisión a Walter Alexander Ortiz Aquino por el delito de homicidio agravado, imperfecto o tentado en perjuicio de dos víctimas Según la declaración de un testigo que goza de protección, la tarde del 22 de diciembre del 2013 en la cancha del Cantón Las Higueras de Izalco llegó a Ortiz amenazar a un grupo de jugadores El Tribunal de Sentencia de San Francisco Botera sentenció a nueve años de cárcel a Anastacio Membreño de 35 años de edad por agresión sexual en perjuicio de una niña de cuatro años El hecho ocurrió en noviembre del año pasado cuando Membreño fue sorprendido en flagrancia El Juzgado Primero de Paz de Soyapango ordenó la instrucción con detención en contra de Héctor Vladimir Avilés acusado del delito de actos de terrorismo Avilés, miembro de una pandilla, fue arrestado en el reparto Los Santos II de Soyapango y se le decomisó un arma de fuego con la cual mantenía un punto de asalto De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través de su espacio, justicia en acción